¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Lili Porz y esta es la primera vez que nos vemos. Muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodas. Hoy es un día completamente diferente. Nunca había venido a estos recorridos en un domingo. Espero que este videíto esté listo en un ratito más. Así es que tuve muchísimas cosas que hacer esta semana y se me fue por completo grabar otras partes más para este recorrido. Mis chicas, ya estamos adentro de la tienda. Este clip que estoy grabando y que se ve como un poco acelerado. No sé qué le pasó a la cámara que en ese momento empezó a grabar todo como en función acelerada. Entonces en este momento les estoy mostrando un poquito de ropa deportiva. De ahí nos vamos a brincar a la sección de las bolsas. Pero no se preocupen chicas, no todos los clips ni todos los pedazos están así con esta versión como lenta, rápida. Esta es otra bolsita súper famosa que tiene como diseños bastante floreados con muchos corazones. En esta ocasión encontré muchísimas bolsas muy bonitas. Precisamente este video lo estoy grabando hoy domingo, lo grabé en la mañana. Fui cuando abrieron la tienda, entonces quería darme una oportunidad de checar cómo es que se encuentran las cosas en día domingo o más o menos fin de semana. Porque algunas chicas de ustedes me han dicho que en esos Godgrills hay descuentos o hay algunas ofertas, cositas así. Entonces dije vamos a checar a ver si en estos hay y también qué cosas encontramos. Tengo una amiga que me dice que encuentra muchas cosas muy padres los domingos. Entonces dije quiero checar yo, quiero ver si tenemos esa oportunidad. No había tantas cosas. Yo he encontrado muchísimas mejores cosas entre semana. Normalmente los días que yo los frecuento son martes y jueves. Y pues aquí les estoy mostrando un poquito de zapatos de plataforma que hay muchísimos ahorita por la temporada del calor. También hay sandalias muy muy padres. Hay zapatos padres pero no precisamente para yo comprarlos. Y pues aquí les sigo mostrando un poquito más. Entonces en la sección de los zapatos no encontré unos que me llamaron muchísimo la atención para llevarme. Estas son unas Sperry. Son de esas botitas muy famosas para la lluvia. Hay un poquito de todo. Ahorita se va a quitar ya este clip que se está moviendo así como rápido, lento. Una disculpa chicas. La verdad es que no sé qué le está pasando a mi cámara. Pero no es la cámara. En este momento fue la memoria que causó esto. De hecho hay pedazos que comienzo a grabar con mi teléfono. No, porque la cámara algo le pasó. Les digo que es como la memoria o tal vez es la cámara. Aún no estoy muy segura. Pero bueno, cambiando de tema. Nos vamos a ir a los vestidos. Encontré vestidos muy muy padres. Y en esta ocasión como les mencionaba al comienzo del video. Vamos a darnos la oportunidad de ir rápido a otra tienda. También es otro Gold Wheel. Este es un maxi vestido bastante padre como para el veranito. Este es un color mostaza muy padre. Este me encantó. Es un jacket como para lluvias. Miren, ahora sí ya vamos a comenzar más lentos, más tranquilos. También les voy a mostrar esta sección de faldas. Porque me han preguntado muchísimo que si también hay faldas. Y estas faldas valen $3.99. Había una gran variedad de faldas. Ya sea cortas, largas. Esta de como de cruz. Con ese tono verde. Me pareció bastante padre. Me encanta que de la cintura sea de resorte. También venía con bolsitas que también son bastante cómodas para agregar dinero o a veces tu teléfono. Estas minifaldas también como en forma de lápiz. Me encantan. Siento que van muy bien ahorita para la temporada del veranito. Y esta precisamente floreada. Me encantó, chicas. Me encanta ese estilo. La tela era bastante gruesa. Era una talla bastante pequeña. Parece que era una talla cero. Y esta era de la marca J.Crew. Entonces, pues aquí continúo mostrándoles un poquito más en esta sección de faldas. Estos son esos shorts que se están usando muchísimo. Que van a la cintura. Y que tienen el cierre súper alto. Esta era una talla un poquito grande. Esta era de la marca Riders. Y pues aquí les estoy mostrando un poquito más. También me han dicho muchísimo que les muestre tallas grandes. Normalmente están revueltas, mis chicas. En esta sección de las faldas y los vestidos. Está un poquito mezclado. Esta sección que les estoy mostrando es en una talla M y L. Entonces hay una gran variedad de artículos. Este pants o pantalón. Este es de la marca Vance. Y me encantó el color. Estaba muy, muy padre. Esta es una talla M. El pantalón estaba bastante delgadito. Sentía que era una tipo como pijama por el estilo como se veía. No supe muy bien si sería un pantalón. Y está esta otra falda que tiene como pegamentos de diferentes tipos de telas. Y pues aquí estaba esta. Esta falda es bastante vintage. Sin embargo me encantó el corte que tiene de los tablones. Es todo de botones hasta abajo. Y de ahí nos vamos a brincar a esta otra sección. Que hay como jackets, playeritas, blusas de manga larga. Tipos sweaters. Pero los sweaters son un poquito delgados. Para esos lugares. Hay veces que se siente un poquito fresquecito en las tardes. Pues para eso están este tipo de artículos. Y también les estoy mostrando esta Demi Jacket. Que está preciosa. Está bastante deslavado. Pero es el estilo como bastante rockero. También estaba esta otra blanca. Preciosa. Esta era más como una crop top Demi. No sé. Más cortita. No es la clásica que llega a la cintura. Entonces hay una gran variedad mis chicas. Y pues encontré muchísimas cosas. También bastantes pijamas. Más padres. Pensé que porque iba a ser domingo. Iba a haber muchísima gente. Y fíjense que no. Tuve. Mira. Encontré esta otra blusa. Este es otro jacket de la marca Pink. Esa marca Pink tiene diseños súper bonitos. Pero se decoloran muy muy rápido. Este es un American Eagle. Que es un jacket más como en un estilo militar. Este es un pequeño clip chicas. Que va a estar así como súper acelerado. Traté de modificarlo. De hecho estaba súper más acelerado. Pero traté de modificarlo. Que estuviera un poquito más lento. Miren. También estaba ese suéter. Nuevo. Pues hay muchísimas cosas súper súper padres. Y esta es otra sección de blusitas de manga corta. Estas valen $3.99. O parece que $2.90. Estas valen $3.99. Estas valen $3.99. Quiero mostrarles esta otra sección. Estas son tallas grandes chicas. Estas son tallas L o tallas XL. Esta es de la marca Kavi. Y también esta es una como jacket. Pero es bastante delgadita. No es nada caliente. Este suéter me pareció precioso. Esta era de la marca Carmex. Ajá. Y también estaba este vestidito mezclado ahí. Me encantó ese encaje. Esa forma. Como esa capita que tiene encima. Porque el vestido era como de tirantes. Pero estaba precioso ese vestido. No tenía marca. Y todos estos valen $4.99. Chicas. Este también lo sentí como un vestido. Porque estaba bastante amplio. Y era una talla M. Aquí hay más y más. Esta blusa también fue otra de mis favoritas. De manga larga. Esta es de la marca Love. Y es como una colaboración con otra persona. Las blusas miren de larga. Los pullovers de manga larga valen $4.99. Esta era otra blusa de manga corta. Esta era la marca My Concourse. Y era de esas blusas que son como cruzadas. Y pues hay muchísimas blusas muy padres. Lo que me encantó es que casi no encontré gente. Esta es de la marca Lucky Brown. Bastante fresca para esta temporada. A pesar de que sea de manga larga. Y pues miren aquí continúo mostrándoles un poquito más. En esta ocasión también les grabé un poquito. De accesorios y decoración de hogar. Encontré muchos muy padres. Este es un vestido que estaba mezclado. Aquí entre estas cosas. Y esta blusa como de cuello. Tenía una textura y una forma bastante especial. Muy padre. Gracias por ver el video. 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 Todos estos vestidos me los acabo de probar. Y todos estos valían $5.99. Este color como beige. Como con esas flores. Estaba precioso. Cuando lo vi yo dije. No me gusta mucho. Este es de la marca BB. Y también les voy a mostrar este otro azul. ¿Qué les pareció chicas? Este es de la marca Francesca. Normalmente estos vestidos osidan como entre los $50 a $60. Y ahora sí nos vamos a ir directo a las decoraciones a los cuadros. Este cuadro costaba $10. Estaba bastante grande. Parecía como del tamaño de los clásicos que son como de la última cena. Estaba precioso ese cuadro. Estaba precioso ese cuadro. Y me encanta porque algunos ya vienen con estos marcos en ese tono dorado, plateado. Este que les estoy mostrando venía en canvas pintado a los pajaritos. Hay muchísimos muy muy padres y aparte bastante accesibles. $10, $5, $4. Esta jarrita miren nada más que belleza. Esta costaba $4.99. Y tenía esa pintura en esos tonos dorados. Días pasados les mostraba por aquí unas vajillas muy bonitas. Pues siempre tienen un poquito de todo. Hay veces que se llevan simplemente los platos o los vasos. Porque no es obligación comprar todo. Y pues aquí continúo mostrándoles. Porque me han pedido últimamente muchísimas cosas de decoración, trastes, platos. Y pues aquí estoy yo con muchísimo gusto mostrándoles. Este valía $5.99 y eran las tres piezas. Me arrepentí del último video que les acabo de mostrar. El del viernes que les mostraba unas copas muy padres que encontré por aquí en un color verde. Y ya no están. Esa era como una olla como para la sopa. Este stand lo sacan. Son como las cosas más nuevas. Esta era una lámpara bastante preciosa. Yo creo que adentro se le pone como una tipo velita. Y estas son unas flechas de decoración también. Valían $2.99. Bastante accesible los precios, chicas. Vienen otras macetas. Hay esos lentes que parecen del Oculus. Pero obviamente no eran Oculus. Era otra marca pirata. Pues hay muchísimos licuadoras. Un poquito. Este cuadro me arrepentí ahorita de no haberlo traído. Hop. Y este solamente costaba $2.99. Me encantó el marco porque era como madera como tallada. Como de ese estilo que aparenta vintage. Que se vea viejito. Esta es otra sección en blanco. Ponen jarras. Todo lo que encuentren en blanco. Lo ponen ahí de decoración. Platos. Esta jarrita con ese tono plateado preciosa también. Me gustan muchísimo las jarritas, chicas. Porque siento que pueden decorar ciertas secciones muy, muy padres. Y pues esta otra sección. Días pasados les decía. Que era una sección donde ponían como de papelería. Pero parece ser que ya todas las cosas que les mostré de la papelería se fueron. Y me encontré la G ahora. Recuerdan que la semana pasada fue la N. Ahora es la G de Guillermo. Y pues está ese otro platón. Un poquito más de cuadros. Estos cuadros. No, estos no. Pero hay algunos cuadros que están nuevos. Como que se los vende o pasa a alguna otra tienda. Y este sillón precioso. Los cojines valen $2.99. También les voy a mostrar un poquito de lámparas. Porque en esta ocasión había mucha lámpara. Valían $5.99 la mayoría de lámparas. Hay algunas que ya no tienen como el sombrerito ese. Ya no lo tenían. Pero es cuestión de tú checarlas. Y que realmente funcionen. Este otro sillón. En excelentes condiciones. Normalmente estos sillones que son de tela. Y luego en blancos o en color beige. Tienden a estar sucios. Ese estaba en perfectas condiciones. Y también estaba esta otra maceta. Que está hermosa. Está una mecedora. Nada más que a esta mecedora le faltaba la sillita. Donde colocas los pies. Estaba un poquito cara esa. Esa valía $15. Y está otra sección. Donde colocas los llaves. Este banco fue otro de mis favoritos. Y miren el precio chicas. $2.99. Era de súper ganga este sillón. Y también días pasados les había mostrado. O les había dicho. Mejor dicho. Les había dicho. Que hay una sección grandísima chicas. De ropa de niño. Toda esta sección. Es de niño. Y la que sigue adelante. Es de niña. Toda está seccionada por tallas. Que son de las cosas que me gustan muchísimo. Encontré esta como camisita. Y estaba nueva. Toda esta vale $0.99. Es cuestión de tomarte tu tiempo. Y de elegir. Nada más que normalmente. Yo ocupo para mi niño. Como un talla 7. Y esas tallas. Pues están un poquito. A veces ya gastadas. También estaba este otro abrigo. Un chalequito. Había un poquito de todo. También estos trajes de baño. Preciosos para esta temporada de calor. ¿Qué onda mis chicas? Pues ya salí de la tienda. Pues no encontré muchas cosas. En esta ocasión. Esta es de las tiendas que más me gusta venir. Porque siempre siempre encuentro cosas. Hoy fue la excepción. Algunas cosas como que no me gustaron. Y otras pues para mí. Ahorita no estoy buscando. Ustedes saben que cuando vienes a estas tiendas. Encuentras un buen de cosas. Y siempre estás comprando alguna cosita para ti. En esta ocasión no quería comprar para mí. Simplemente quería mostrarles. Qué cosas se pueden encontrar los días domingos. Así es que pues tuvimos un poquito de suerte. Encontré un vestido. Que lo quiero para la tiendita. Así es que vamos a esta segunda tienda. Vamos a ver qué cosas podemos encontrar. Es otra tienda de God Wheel. Pensaba llevarlas a otra de Salvation Army. Pero esa me queda un poquito más lejos. Y esta otra de God Wheel está por aquí atrás. Entonces vamos rapidito. Vamos a ver qué cositas podemos encontrar en el día de hoy. Vamos a ver si rompemos récord. Dos tiendas en un día. Igual que la otra ocasión. Así es que pues vamos. ¿Qué onda chicas? Ya estamos en la segunda tienda. Este es otro God Wheel. Así es que vamos a pasar rápido. Aquí casi no hay mucha gente. Espero encontrar algo de cosas. Otra cosa que les quería mencionar es en esta tienda. No sé por qué. Pero las cosas están un poquito más caras. Los vestidos normalmente a donde acabamos de ir valen $5.99. Aquí valen $10.99. Sean los vestidos que sean. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar. Días pasados ustedes me mencionaban que pues donde ustedes los encuentran están muchísimo más caras los vestidos. Nada más que hay veces que sí se siente un poquito la diferencia. Y más si es que revendes a veces las cosas. Entonces chicas pues vamos a este recorrido. A ver qué cosas podemos encontrar en este otro God Wheel. Ya estamos en esta otra segunda tienda. Ambas son God Wheels. Y esta normalmente cuando entras. La sección que se encuentran son todas las t-shirts, blusitas. Esta me encantó. Esta es de la marca Old Navy. Y este es un color blanco. Pero me gustó mucho porque tiene una naranjita. Y pues hay muchísimas. Yo dije a ver si me encuentro alguna blusa padre. Alguna de marca o algo así. Esta también estaba muy padre. Nada más que ya estaba bastante decolorada. Era un rosita bastante suavecito. Pero pues ya se veía bastante desgastado. Está esta otra sección a un lado que son chalecos. Porque les mencionaba que aquí aún está un poquito fresco. Entonces pues aún usamos chamarras. Y pues por eso es que está esta sección como de chamarras, sudaderas. Bastante delgaditas. De ahí nos vamos a pasar a esta otra sección de vestidos. En esta tienda tienen seccionados los vestidos como cortos. Hasta como la rodilla en estos estantes. Y los vestidos o maxi vestidos los tienen colocados en otra sección para diferenciarlos. Y estos valen 10 dólares. Están un poquito más caros que los otros vestidos de la otra tienda. Pero hay una gran variedad de vestidos. En esta tienda he notado que hay muchos más vestidos más padres. Lo malo es de que valen 10 dólares. Y respecto como a los accesorios o cosas como de cocina. He encontrado muchísimos más aquí. Que en la otra tienda y en la otra tienda he encontrado como que los zapatos, las bolsas, la ropa. Está en mejores condiciones. Que esta tienda como que aquí la ropa está como un poco más desgastada. Más, más fea. No sé. Este es de la marca Musimo. Y este es un color gris. Muy, muy bonita. Este que le estoy mostrando en un corte como V. Estaba bastante grueso. Este azul. Me encantó esa tela. La tela se sentía bastante suavecita. A pesar que fuera como tipo encaje o bordado. Y pues hay una gran variedad de vestidos para todas las ocasiones. Y más para esta temporada del calor. Estaba bastante delgadito este. Este me gustó. Y se los quise mostrar por los estoperoles de colores. Era la marca H&M. Y pues les voy a mostrar esta otra sección de vestidos. Este vestido parece que ya lo había visto algún día. Ese como floreado. Y también estaba mezclada esta blusa polo. Esta blusa polo valía $2.50. Son de las cosas que encontré que no estaban tan desgastadas. Pero normalmente todas las blusas, los trajes de baño, los zapatos o las bolsas están súper, súper gastadas. Esta era la marca SHEIN. Les digo que últimamente he encontrado muchas cosas de esa marca. Y anda por donde quiera. Y pues a $10. Entonces miren, aquí continúo mostrándoles un poquito más de estos vestidos. Este es un pareo. Me pareció precioso, floreado. Me encantan las mangas súper amplias. Este también costaba $10, me imagino. Pues lo que puedes hacer es llevarlos y ya pagarlos. Y cuando te dicen el precio, pues si tú te gusta el precio, pues adelante. Este me encantó la falda de abajo que estaba como plizada. Y pues aquí continúo mostrándoles un poquito más. Me encantó este cuadrado. Me encantaron las mangas como bombachas. Ese estilo que tiene. Este era la marca Calvin Klein. Y me encantó el contraste del cierre en un tono dorado. Los colores y la forma del vestido. Precioso. Este no me lo probé. Estaba este otro azul. Pues hay una gran variedad de vestidos. Este otro era un rubber. Este era de una marca china. Pero está precioso también los cortes. Hay marcas chinas como Chin. Están padres los diseños. Pero siento que aún les faltan un poquito más la calidad de los productos. Aunque ya hay cosas que yo he pedido últimamente que en verdad me sorprende muchísimo. Ha cambiado mucho su estilo. También la calidad del producto. Aunque aún le faltan. Pero bueno pues va avanzando poco a poco. Yo casi normalmente no compro de chin. Y cuando compro casi siempre la regreso. Entonces les voy a mostrar. Pues miren esta gran variedad de vestidos. O maxi vestidos. Y estos del final son tallas grandes. Normalmente son tallas XL, 2XL, 3XL. Este era un como tipo jaunt suite. Como largo de así. Pues hay una gran variedad chicas. Yo mencionándoles uno y ya hasta lo pasé. Y pues hay de todos los colores. Y especialmente estos son tallas grandes. Ahora sí. Les quiero mostrar un poquito de decoración de esta tienda. Miren me encontré este cabra chivo. Es un tono dorado muy bonito. Esta era la marca T.A. Max. T.A. Max es una tienda muy padre. Que tiene decoraciones pues un poco caras. Pero ya son como decoraciones que dejan otras tiendas. Entonces pues las coleccionan estas tiendas. Y tienen una gran variedad de productos súper padres. T.A. Max, Marshall, Rose. Aquí no tenemos Rose. Solamente hay Marshall. De hecho pienso ir a grabarles en esta semana de Marshall. A ver qué cositas podemos encontrar. Normalmente ahí encuentras maquillaje súper barato. Esos videos se los estuve mostrando en diciembre. De que encontré muchísimos maquillaje súper barato. Estos estantes como les mencionaba. Los acaban de sacar de adentro. Entonces son cosas como frescas. Que apenas la gente pues para que ahí trasculque. Usmie y vea qué cositas. Y después estos estantes los mueven. Y los empiezan a colocar ahora sí. Donde van todos los accesorios y demás cosas. Entonces miren aquí les estoy mostrando. Y también aquí seccionan a todas las entradas por colores. Un poquito de trastes. Estos platones donde colocan la sopa. Están preciosos. Solamente valen $5.99. Entonces continúo mostrándoles un poquito más. Aquí sí encontré muchísimas tacitas para el café. Este para hacer bebidas preparadas. Que es muy famoso ese tazón. Entonces muchísimas gracias chicas. A todas ustedes que se tomaron su tiempo. ¿Qué les parecieron estas tiendas? ¿Cuál tienda les gustó más? ¿La primera o la segunda tienda? Ambas son de Godwild. Entonces los precios están bastante similares. Así es que las quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente videíto. No olviden suscribirse también. Chicas, ya salí de la tienda. Había un buen de cosas en esta tienda de decoración. Sobre la ropa, no me gustó mucho. De hecho, siempre que entro a esta tienda, tiene un aroma súper feo. No sé por qué. Anteriormente no pasaba eso, pero no sé ahorita. Huele bien feo esa tienda. Entonces chicas, hasta aquí llega este videíto. Espero les haya gustado mucho. No olviden regalarme un like. Y también no olviden suscribirse. Que la verdad es que me ayudarían muchísimo. Para que siga subiendo más videítoos. Para que ustedes me animen. Así es que sin más, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.